El presupuesto El presupuesto Pero es solamente Porque para mí el PBI lo calculan En la misma cantidad de dinero Lo calculan en 147,15 billones de pesos Pero Eso significa que el presupuesto Es menos del 20% del PBI Es el presupuesto más bajo de todo este ciclo En el tinerismo El presupuesto no bajaba nunca Del 25 o 26 hasta 27% del PBI Y el presupuesto de la Administración Nacional En el año 2020 El gasto público fue el 24% Un poco más del 24% del PBI Para el 2022 El gobierno ya estima Que va a ser 20,6% del PBI Y para el 2023 Va a ser menos del 20% del PBI Hay primero una fuerte reducción Del gasto público Una reducción que se demuestra cuando lo ves por adentro En la caída de la obra pública Durante todo el tinerismo Durante los 12 años del tinerismo La obra pública fue el leitmotiv Su motor principal Y no bajaba del 4,5% O 5% del Producto Bruto Acá es 1,6% del Producto Bruto O sea que No solamente una fuerte reducción presupuestaria Sino que se reduce la obra pública Este gobierno va a terminar Este año con 55.000 viviendas construidas 55.000 viviendas construidas En los primeros 3 años de gestión Yo puedo decir que es ahora Porque suspendieron el plan de obra pública Recordemos que por una decisión administrativa 826 suspendieron el plan de obra pública En agosto Y con 55.000 viviendas Es uno de los que menos viviendas construyó Y no solamente eso El déficit habitacional El mismo Ministerio de Vivienda y Hábitat Lo reconoce en más de 3 millones de viviendas Y construyeron 55.000 Después La otra característica que tiene Es que Yo voy a hacer una comparación con lo de la soja Ustedes vieron que la soja Se liquidaron 7.000 millones de dólares Ya estaban gran parte liquidadas No habían vendidas No estaban liquidadas Porque esperaban convertirla Saber el dólar que habían vendido Cuánto valía acá internamente El dólar soja Que fue la presión que hizo el Consejo de la Entidad Argentino Darle 50 pesos más 7 millones de toneladas de soja Se vendieron Vos lo multiplicás por A esos dólares Lo convertís por Por 50 pesos Te da 350.000 millones de pesos O sea Se le dio No fue gratis El dólar soja significó 350.000 millones de pesos Que le dieron a un sector que lo necesita Estamos hablando de 5.500 productores Y 9 grandes acopiadores Y como el salchador es el grano Hay más de 60.000 productores de soja Pero 5.500 son los que se quedaron con la soja Bueno Esa plata que se le dio A los 350.000 millones de pesos Que se le dio A los sojeros A un sector que lo necesita Representa Para el año que viene Esto le pagaron ahora en septiembre Para el año que viene Representa Casi el 25% El total del salario De los empleados públicos El año que viene El 26% El total de la partida Para el Ministerio de Educación El 78% De la partida Del Ministerio de Salud El 12% Lo que se va a gastar En energía y combustible Y el 30% Lo que se gasta En transporte O sea Que le está dando A un sector Que no lo necesita Se le está dando Una partida de dinero Muy superior A lo que le están dando En el presupuesto 20-23 Y en pesos Del 20-23 Que el gobierno calcula Que va a ser una inflación Del 60% Que se le está dando A la Nación Argentina O sea Para hacer gasto público En la Nación Argentina ¿Y cuál es el beneficio? ¿Para el gobierno? ¿Para el Estado? ¿Para...? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué lo hacen? Como contraparte El gasto Todos los gastos Suben alrededor Del 60% Tienen la inflación 60% Entonces Estiman los demás gastos Del 60% ¿Cuál es el único Que crece Más que todo? Que es el 102,7% Los intereses De la deuda externa Y si eso es en pesos Pero en dólares Es equivalente A 13.000 millones de dólares Se pagan en dólares Va a ser 13.000 millones de dólares O sea Nosotros veníamos Pocando 8.000 9.000 millones de dólares De intereses Todos los años Este año Calculan que el pago De los intereses Va a ser de 13.000 millones de dólares El gasto Que más crece En todo el presupuesto nacional Son los intereses Si vos te fijás En ese dato Es claro Que los que se benefician Y se hace Semejante ajuste fiscal Se hace Semejante reducción Del gasto fiscal Para tener los pesos Para poder comprar los dólares Dólares que están También estimados A un crecimiento Del 61% El dólar está fijado En 166 pesos Con 50 Hasta que va a terminar En diciembre del 2022 Porque calcula un ajuste Del 7% Acá hasta fin de año Cuando están devaluando Un 7% mensual O sea Todavía faltan 3 meses Falta octubre En el mismo diciembre El dólar oficial Está a 153 pesos 7% más caro El 166,50 Y sin embargo Dicen que ese es el precio En diciembre del 2022 O sea Que en diciembre del 2022 No se ha cumplido Esa primera premisa Pero sobre esa premisa Ellos estiman Que va a aumentar Un 60% El dólar Igual que la inflación Y que en diciembre del 2023 El dólar va a estar A 269 pesos Con estos números Ellos calculan Que van a poder comprar 13.000 millones de dólares Obviamente No van a ser estos los números Van a tener que volver A hacer otro ajuste O aumentar los ingresos O alguna forma O mayor ajuste O aumentar los ingresos Porque lo que sí Tienen que comprar Sí o sí Son los 13.000 millones de dólares De interés y la deuda Todo el presupuesto Está perganeado Armado A través Del pago De interés y la deuda Primero se arma El pago De interés y la deuda Y después ve En qué se van a gastar Los ingresos Del área Público nacional A quién se beneficia Y a los saqueadores Fundamentalmente Al Fondo Monetario Internacional Que presiona De esta sobremanera Para asegurarse El pago Entonces Las celebraciones Que se hacen Porque esta calma Que se produce Que para mí Es falsa Porque la inflación Sigue Y según los datos Tuyos Y de todos los compañeros Que vienen trabajando Nunca Los planes Del Fondo Monetario Internacional Son inocuos Y siempre son Inflacionarios Siempre son inflacionarios Porque ellos no hacen Como hizo Bullrich Y López Murphy En su momento Que le redujeron Trece por ciento Las jubilaciones Invenciones Y los salarios De los empleados públicos Ellos directamente Logran ese objetivo Con el aumento De los precios Lo dice claramente El acuerdo firmado Y reprendado por ley Que tienen que dejar Operar al mercado Como si el mercado Fuera Si hubiese competencia Perfecta Y todos sabemos Que en alimentos Lo mismo en aluminio En acero En cemento Pero en alimentos Que es lo básico Para el consumo De los hogares Tiene nombre De apellido Vos pensás En el azúcar En la hierba En el aceite En los fideos En el arroz En la leche Todo tiene nombre De apellido Son pocas empresas Son tres, cuatro O a los sumos Cinco empresas Las que fijan Los precios Y las condiciones De venta De los alimentos De la carne En la carne Son más de dos mil frigoríficos Y ya hay frigoríficos Que se concentran En consorcio Abrecé Ahí está Friarte De Vicentín Está la anónima Que es de Brown Que dice que su Digital Deportes Rebarcar los precios Están los brasileños Esput y Macri Bueno, están los El frigorífico Río Platense Y los Contantini 16 frigoríficos Tienen el 66% De la venta Del mercado interno Entonces Está muy concentrado De la economía argentina Si vos Dejas a eso Fica el precio El secretario Actual De Comercio Dice que Que no va a hacer Nún tipo de control Sino que va a acordar Con ellos Para que Para que Determinen Precios justos Bueno, si vos Te encuentras Contra esta situación Te explicarás Por qué La inflación En ellos La ponderan Para el que vino Un 60% Y este año Va a ser Ellos la ponderan En 95% Para este año Pero va a supliar El 100% Y en el que viene Muy probable Que también Este más cerca Del 100% Que el 60% Que dice El proyecto Ley del presupuesto 2023 Y en ese En ese proyecto En esa A ver En estas medidas Y los resultados Que vos mismo Estás describiendo Se puede Explicar La crisis Que se vive En la conducción Política Que bueno No No aparece tanto Y ahí se mezclan Con otras cuestiones También gravísimas Pero digo Para ir a un punto En el sindicalismo No es que Porque no le invitan A una cena A Pablo Moyano No es porque Sino que hay Un debate En el movimiento Obrero De decir Hasta donde Se puede bancar Esta situación Como se banca Y creo que Un detonante De alguien Que juegan No en la orgánica Tanto de la CGT Como son Los trabajadores Del neumático Terminan Demostrando Un síntoma De eso Que vos contás Por un lado La concentración El enriquecimiento Son dos o tres Empresas La de los neumáticos ¿No? Y por otro lado Como eso No llega Como debería llegar A los propios Trabajadores Del sector Pero seguro Aparte Una cantidad De mentiras Y de calumnias Que no tienen Nada que ver Con la realidad En primer lugar Son tres grandes empresas FATE Que es la fábrica Argentina De tela En Gomala Es el nombre De FATE FATE Social Anónima Que con su planta En San Fernando Tiene más de dos mil Trabajadores Y la planta Más grande Que produce Cubiotas En Argentina Después está Pirelli Un grupo Italiano Un grupo Que tiene Treinta y ocho Fábricas En todo el mundo Y que tiene Una Pirelli Tienen Mil Seiscientos Trabajadores Y ellos Reconocieron Ganancias En yen Porque Su sello Está en Tokio De 394.037 Millones De yen En convertir A dólares Son Dos mil Seiscientos Treinta y seis Millones De yen Son Grandes Multinacionales Grandes Multinacionales Que ganan Fortuna Y acá También ganan Fortuna Y ellos Esas tres Empresas Por un lado Las tres Tuvieron La asistencia Del tesoro De la nación Los famosos Atenes Y los aportes Del tesoro De la nación Para que pudieran Asistir a sus Trabajadores Y le pagaron La mitad De los sueldos A sus Trabajadores Porque estaban Parados Por la pandemia En 2020 Eso le fue Diminuyendo El salario En el 2021 Recuperaron Un 50% La inflación Fue 50,9 Según dijo El gobierno Recuperaron Un 50% Fueron A tratar De ir A las paletas De esa obra Y viendo La presión Inflacional Y viendo El atraso Que venían Y las ganancias De las empresas Pidieron 100% Aumento salarial Ahora La primera mentira Greli paga La hora En el agosto Pagó la hora 475 pesos Y Pate Y Brickton 600 dólares La hora O sea Que los trabajadores Ganan A lo sumo 120.000 130.000 Pesos Por mes Es mentira Lo que dice El actual Secretario De Industria Y Producción De Mendiguren De que ganan 400.000 Pesos Es con total Responsabilidad Es una burda mentira Está demostrado Que los trabajadores Ganan Entre 120.000 Y 130.000 Pesos Es cierto Que Brickton Que tiene Una gran utilidad Le pagó Un bono Porque Ellos tienen Un convenio Que cumpliendo El artículo 14 Vive la constitución Nacional Los trabajadores Tienen participación En la ganancia Le pagó Un bono De 930.000 Pesos En dos cuotas Pero le pagó Un bono De 930.000 Pesos A cada uno De sus 1500 Superarios Que tiene Eso es verdad Pero El salario Solamente Brickton No lo hizo Ni Pirelli Ni Fate ¿Cuál es el problema? El problema Es que le han dejado Importar Matías Culfas Y todo el Ministerio De Producción Le dejó importar Cuberta Ellos se prepararon Para este momento Sabían que los trabajadores Iban a reclamar Aumentos ayer Porque estaban muy atrasados Y que tenían Un buen nivel De trabajo Entonces Se han equipado Se han equipado De importación De neumáticos Tienen stock De neumáticos O sea que ellos Pueden aguantar Uno o dos meses De paro Porque tienen Eso que va a pagar La industria Está todo conveniente Para la industria De neumáticos Son grandes internacionales Y pertenecen a las mismas sociedades Entre gitanos No se adivinan La suerte Tanto Los dueños De Pirelli Los representantes De Pirelli En la Argentina De Fate Es Madana Quintanilla Madana Quintanilla No muestra No muestra tan buenos balances Pero Madana Quintanilla En la revista Forbes Aparece como las personas Más ricas del mundo La Argentina seguro Pero el mundo también Porque está entre las dos mil Personas más ricas del mundo Y tiene un patrimonio De mil seiscientos millones de dólares Madana Quintanilla Que es el dueño De la familia Madana Quintanilla En la revista Forbes Una persona más rica del mundo Y sin embargo No quieren darle Un aumento salarial Del cien por ciento El Ministerio de Trabajo Después de varias reuniones Se hicieron como Siete u ocho reuniones En una se quedaron Dentro del Ministerio de Trabajo Los ocho delegados Que fueron por las tres fábricas Y esto también Quedó fricción Porque se quedaron de prepo Porque los estaban gastando No daban ningún tipo De respuesta Y seguían existiendo La patronal En que quería dar El treinta y ocho por ciento Después de eso El Ministerio de Trabajo Le ofreció Sesenta y seis por ciento Pero ellos saben Que la inflación de este año Va a ser cien por ciento Y no aceptaron Y ahí Comienza el conflicto Y la patronal Estaba ya Al tanto De esta situación Es más En el caso de FATE FATE tiene acuerdos Con Michelin Y con Vital de Brasil O sea que enseguida Puede Puede reemplazar Recordemos que importan A ciento cincuenta pesos O sea Así como el gobierno Este le paga Doscientos pesos A los A los ojeros Con esos doscientos pesos Le paga los ojeros Y después Cuando le van a comprar Dólares a él Le paga doscientos pesos El dólar de los ojeros Y cuando lo van a comprar Cuando FATE Le van a comprar Dólares para importar Se lo vende A ciento cincuenta pesos O sea que estamos Está Ante un grave problema De autoridad Del gobierno Y ante un aprovechamiento De la situación De estas tres grandes empresas Que son las productoras De neumático En la Argentina Autoridad Falta de autoridad Y cuando ejerce La autoridad La ejerce En contra de los trabajadores Las cosas que dijo En contra de los trabajadores Porque todos los medios Claro La idea es disciplinar A los trabajadores Porque no solamente Es así Lo mismo pasa Con un lácteo ideal En la provincia de Buenos Aires Tratan de que los trabajadores No aumenten Su poder adquisitivo Por eso No necesitan A Burri Y a López Murphy Que reducirán Los salarios No Acá directamente Lo hacen las empresas Con la anuencia Al gobierno Que el gobierno Avala Esta burda mentira Que hacen ellos Así es Arcor aumentó Sigue la serenísima Luego PepsiCo Y así sucesivamente Dice Mónica Conca Haciendo referencia A las ganancias De las grandes empresas Horacio Robelli Como siempre Un gustazo Una alegría Compartir con vos Una alegría Por escucharte La situación Y además La claridad Esto es como Cuando uno está enfermo Y te dicen Tenés tal cosa Saber Lo que tenés Te calma Y creo que Tus palabras También calman Porque no venís A excitar Una situación Decís la realidad Muchachos Con la realidad Trabajemos Y veamos Cómo la transformamos Gracias Horacio Hasta la semana que viene Muchísimas gracias A vos neto